El Estado marroquí fue citado por el Tribunal Antiterrorista de Salé para que se persone en el caso de los 24 simpatizantes yihadistas acusados del asesinato de dos turistas escandinavas en una zona montañosa en Marruecos. De esta forma acepta la petición de los abogados que representan a las víctimas de reclamarle responsabilidades en este acto terrorista al Estado, una medida poco habitual en la jurisprudencia de este tipo de casos terroristas. La vista fue pospuesta hasta el próximo 30 de mayo para permitir a un representante del Estado, en nombre del presidente del gobierno, responder ante el tribunal por su inclusión en el caso. Hespersen y su compañera, la noruega Maren Welland, que hacían montañismo en una zona del Alto Atlas, en las cercanías de Marrakech, fueron asesinadas y decapitadas dentro de una tienda de campaña el pasado 17 de diciembre por un grupo que grabó los hechos. La madre de Kevin, uno de los tres acusados, la española Gema Huervos, volvió a insistir este jueves sobre la inocencia de su hijo. Los tres principales acusados y los 21 cómplices se enfrentan a cargos como formación de banda criminal, asesinato con premeditación o apología del terrorismo. En el caso de los presuntos autores directos del crimen de las turistas, podrían ser condenados a la pena de muerte o a la cadena perpetua.